Bueno, buenos días a todos. Bueno, esta semana hemos retomado los entrenamientos después de un largo parón, dimos ahí doce días de vacaciones, la verdad es que no nos ha venido muy bien porque tenemos más gente lesionada que cuando paramos. Bueno, la verdad es que la semana de entrenamiento hasta ahora está siendo buena, los chicos han venido con muchas ganas de jugar y de competir. Y bueno, para este partido evidentemente como coincide con el LEP yo no estaré, lo dirigirán tanto Sergio como María Reina. Y bueno, también tendremos la ayuda de Pepe Casares que una vez más viajará con el equipo. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos tener un poquito de continuidad con respecto a la competición. Porque entre parones, puentes y COVID pues tenemos la sensación de que casi no estamos jugando. Y a partir de ahí pues a ver qué partido nos encontramos el sábado. Bueno, a ver, ellos son un equipo que ya han mantenido la base del año pasado, tienen necesidades con respecto a resultados, eso les hace peligrosos. Seguramente nuestro partido lo tengan marcado en rojo y nosotros pues, como digo siempre, no hacemos un scouting específico del otro equipo. Suficiente tenemos con centrarnos en lo que tenemos que mejorar y lo que tengo claro es que no va a ser nada fácil jugar contra ellos. Ya el año pasado, recuerdo, con prácticamente el mismo equipo, nos costó muchísimo ganar. De hecho, tuvieron la última bola para ganarnos y en este partido pues pasará prácticamente lo mismo. Será un rival que intentará ponernos trampas defensivas seguro y nosotros pues tenemos que estar preparados para leer y tener la suficiente tranquilidad para competir lo mejor posible. ¿Qué ha pasado para que tengas más de 100 a 2 ahora que el día 20? Pues parece que las navidades para los chicos han sido duras porque entre los que están malos, los que han venido con dolor en la rodilla y ayer tuvimos la mala suerte, a ver si llega de que Javi Basayo se torció el tobillo en la segunda o tercera jugada del entrenamiento, pues hace que vayamos nueve jugadores. Bueno, yo siempre les digo lo mismo, cuando son poco van a tener más minutos, cuando son más pues siempre el jugador tiende a quejarse de que juega poco. Nunca llueve a gusto de todos, así que si tenemos problemas de rotaciones, pues los jugadores que tengan más minutos pues se desarrollarán más y seguramente tengan la sensación de haber jugador mejor que el que se juega menos minutos. La semana que sabes que no vas a estar en el partido, pues entrenas de otra forma, después hablas más con ellos. ¿Cómo es esa semana? Bueno, ya hablan naturalizado, porque el año pasado pasó, así que saben que tenemos un cuerpo técnico muy preparado, las sesiones de entrenamiento pues nos dividimos el trabajo, no siempre hablo yo, aunque seguramente hable de más, pero bueno, Sergio está preparado para dirigir el partido, como digo, ya lo hizo el año pasado, cuando tuve la sección que tuve, de hecho ganó un partido muy difícil y los jugadores creo que están acostumbradísimos, somos un cuerpo técnico y en el momento en el que yo falte, pues bueno, no es algo normal ni es algo que me guste, pero las circunstancias son estas y hay que afectar a otro cual. ¡Gracias!